... Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, cómodamente instalados aquí, en la terraza del hotel en Buenos Aires, vamos a hacer esta milanesa muy especial y la vamos a dedicar a los ediles de todo el país. Ahora quedó al descubierto que un edil del Partido Nacional cambió el voto, votó junto al Frente Amplio, en Canelones, en la Junta Departamental de Canelones, y entonces salió, se votó favorablemente el fideicomiso de 44 millones de dólares o 40 millones de dólares para la Intendencia Departamental de Canelones. Yo le voy a hablar de los ediles, le he venido hablando hace mucho tiempo. Esto es una joda, es un despilfarro de plata imponente. Yo le voy a decir algo, y me hago responsable. Un millón de dólares, un millón de dólares por mes gastan las juntas departamentales de todo el país. Y me quedo corto. Estamos hablando entre 12 y 20 millones de dólares lo que cuestan las juntas departamentales mantenerla. Ahora, ¿cómo se llega a ser edil? Y esto es lo que quiero hablar y lo que hay que cambiar. No me voy a cansar de decirles que hay que votar a este sí, a este no. Que tenemos que terminar con... ...de una vez por todas con votar a alguien y no sabemos a quién más estamos votando. ¿Quién votó a Juan López, este edil del Partido Nacional? A ver, que alguien me diga, yo voté a Juan López. Nadie lo votó. La familia lo habrá votado. Estaba en una lista, salió edil, punto. ¿Por qué estaba en la lista? ¿Y por qué estaba en la lista? Y porque laburó, porque es medio a caudillo de un barrio, de una ciudad, de Canelones. Entonces se dedicó a la política y finalmente salió edil. Y tiene los beneficios que tienen los ediles. Hay muchas juntas departamentales, casi todas, no todas, no todas. Qué disparatado lo que le dan como sueldo. Porque es un sueldo. Ellos lo dibujan y lo esconden y ponen que son gastos de representación. O llamarle como quieran. Pero es un sueldo encubierto. Cuando la Constitución es clara y dice que deben ser honorarios. A ver, ¿dónde está aquello que yo quiero ser edil para ayudar a mi gente? Quiero poner parte de mi tiempo disponible, libre, para trabajar para la comunidad. Para trabajar para el barrio, para trabajar para la ciudad, para la villa. ¿Dónde están los ediles esos? ¿Dónde quedaron? Porque hubo gente que trabajó así. Y hay gente que trabaja así también. Pero no son ediles. No, el edil... Son buenos y honestos. El edil inicia su carrera política en la junta departamental de cada país. Como en la alcaldía, los concejales. Todo eso es una rosca inmunda que hay que destruir. Hay que eliminarlos del mapa. Hoy hay que eliminarlos del mapa. A ver, que se hagan elecciones. Quieren ser edil, bárbaro. Sos honorario, ¿entendiste? Acá no vas a gastar representación y vas a ir por todos los lados donde viajan. No, basta. Se terminó. Eso se tiene que terminar. Los políticos tienen que entender que caducaron, que terminaron. Los políticos son responsables de la miseria que vivimos. Sí, el sistema político, los políticos son nuestros enemigos. Son enemigos de la gente. Son enemigos de vivir decorosamente. Nos han obligado a vivir como la recontra mierda a la gran mayoría de los uruguayos. A mí me parte el alma ver uruguayos que viven con dos vintenes. O tienen que salir a buscar el jornal todos los días. O que ya saben cuando viene el mes. Con mucha suerte. Pero van a tener quince días después que no saben cómo le van a dar de comer a sus hijos, cómo van a comer ellos, cómo se van a vestir, cómo van a pagar el boleto. Yo no puedo creer que haya gente que me diga, me quedé sin boletos, no tengo boletera, voy caminando al liceo, voy caminando a laburar, porque ya no tengo plata para el boleto. Y eso no lo registran los políticos, no lo registran. Seguimos con seis mil personas viviendo en situación de calle, cuatro mil, cinco mil, seis mil. Y siempre algo distinto. Siempre aparece el ministro, ahora Lema aparece y te dice, vamos a hacer tal cosa, hicimos un convenio con él. Sácalos de la calle, Lema. No puede haber un uruguayo en la calle. ¿Sabés lo que tenés que hacer, Lema? Vos que sos buen tipo, querés hacer buena letra. Además tenés una subsecretaria que me sacó el sombrero. ¿Eh? Me sacó el sombrero. La verdad. Que es solidaria, de verdad. Loco, sacá a la gente de la calle, punto. Y preguntale, Luisito, ¿dónde los pongo? ¿Entendés? No hagas política barata, inmunda, con la necesidad de la gente. Con la gente que está en la lona, en la mierda, que no tiene para dónde vivir. Imagínate vos, un solo minuto, no tengo dónde dormir. Me tengo que poner un cartón y buscar un alero con suerte y me tiro en cualquier esquina a pasar la noche. Imagínate vos con tus hijos en esa situación. Sácalos. No sé. No sé. Es tu problema. Tu problema. Y el problema del presidente de la República de turno. El Frente Amplio nos entregó un gobierno con 4.000 personas en situación de calle. Miren, loco, avívense. Miren, este Edil López, este Edil López, es blanco. Le habían prometido el oro y el moro, los blancos, la habían... Era un carajo. Hizo igual que Cabildo. Le prometió a toda la gente que los cargos los vamos a repartir porque acá el negocio son los cargos. ¿Cómo no tenés cargos? Si no tenés cargos, no podés ubicar a tus caudillos. Y si no tenés caudillos, no tenés votos. Entonces se desesperan por cargos. Se reparten los cargos como si fueran masitas. Tomá, te doy tanto, ¿cuánto te toca a vos? ¿Cuánto te toca a mí? Hasta ministerios han hecho. Déjense de joder a todas, muchachos. Y los uruguayos somos los que tenemos que presionar a esta manga de delincuentes. No te toca a mentiras. Si te vienen a prometer lo que ya te prometieron hace cinco años atrás. Paremos la mano, viejo. Paremos la mano. ¿Está? Paremos la mano. Yo me voy a jugar, sí, me voy a jugar. Cuando me dicen, te metiste en política, ¿qué me voy a meter en ese atarro de mierda? Cuando me dicen, no, hiciste un partido político, sí, hice un partido político para estar adentro, al lado, porque es la única forma de romperle las pelotas a esta gente. La única forma de tener el derecho y el poder de ser un partido político. Porque hasta ahora era el loco Bonica, el del Bocón, el que dice cualquier cosa, el renegado social, renegado social, las pelotas, viejo. Las pelotas, renegado social. ¿Sabés qué soy yo? Soy uruguayo. Y me junté con un grupo de uruguayos que se fue agrandando, agrandando, agrandando. Y ahora están cagados. Ahora me van a querer parar, por supuesto. El otro día me lo decían, te van a querer parar. Me lo decía Zarsa, un amigo, allá de Joaquín Suárez. Y dice, Monica, lo van a querer parar, le van a inventar algo. Que inventenme lo que quieran. ¿Saben por qué? A Zarsa se lo dije, se lo digo a ustedes. Porque tengo el culo limpio. Limpito tengo el culo. Y por más que rasquen, no van a encontrar nada. Porque no hago nada. Me gano la vida como se la gana todo el mundo, honestamente. No como ustedes, con el culo sentado en el parlamento, ganando 14, 16 mil pesos por día, todos los días, sin hacer una mierda de trabajo, de nada. ¿Por qué no hacen nada? Díganme cuál es el trabajo de ustedes. ¿Qué propusieron? Yo pararía a los diputados y les diría, a ver, vos qué propusiste. ¿Por qué lo propusiste? Si hacen mandados, si son mandaderos, claro que no son tan malparidos. Porque son diputados, porque Guido, o Luis, o Pedro, o me puso la lista. Porque yo por sí solo no salen diputados. Ustedes no salen ni ediles, no salen nada. No salen ni presidentes del club de babyfútbol del barrio. Porque no existen. Lo único que hicieron fue hacer mérito con los políticos, ¿verdad? Chuparle las medias a los políticos. Y después, bulla y bulla, consiguiendo gente, cagando a mentiras a la gente. Y Irene, en un acto y todos los gurises sentados ahí abajo comiendo un chorizo al pan. Venían con la familia que a los gurises les damos un chorizo al pan. Pero por favor, Guido, dejate de, joder, no seas banana. Sos un banana. Además de un farsante, sos un banana. Un chorizo al pan. Un chorizo al pan. Un chorizo al pan. Un chorizo al pan. Del hambre, de la necesidad, de la carencia, de la ignorancia de la gente. Es lo que hacen ustedes. Miren, para cerrar esta milanesa. Esto tiene que cambiar. y vamos a poner los huevos arriba de la mesa para cambiar y lo vamos a cambiar tenga seguridad, tenga fuerza y estoy formando gente muchísimas que vi formamos, decimos todo esto y mucho más, les explicamos le decimos la verdad de la milanesa usted la quiere escuchar o no la quiere escuchar si usted es honesto va a estar tres huevos ser senador, ser lo que mierda 6 años con una ametralladora disparando a todos los corruptos a todos los delincuentes a todos los que acomodan a los que viajan por el mundo con la plata mía y la suya a todos esos los he bombardeado a todos ellos y no salí corriendo y usted no tiene que salir corriendo más atrás de un político ellos nos han acostumbrado durante 100 años que dependemos de un político hasta para ir al baño a hacer caca dejate de joder dejate de joder no lo necesitamos para nada para nada absolutamente para nada nos reencontramos si Dios quiere mañana con otra milanesa como esta me calienta si me calienta pero que voy a hacer chau hasta mañana Chau